Muy, muy buenos días. Aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a La Brújula. La Brújula en la Luna, por Radio La Luna, AM 1140. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy son las 12 horas y 2 minutos. Un lunes particular, un lunes de octubre, que generalmente son días muy lindos. Y hoy la verdad es que tenemos un día nublado, frío, ventoso, 12 grados la temperatura. Y con una máxima de 13 grados para el día de hoy. La verdad es que se vienen 3 o 4 días que son más parecidos a los días de invierno que a los días de la primavera. Pero finalmente para el viernes vamos a tener una temperatura ideal, 23.10. para el sábado, 23.13. Para el domingo, 24.13. Así que disfrute este día, que si no lo puede disfrutar aquí y ahora, porque la verdad que está bastante feo, piense simplemente en el fin de semana que se viene, viernes, sábado, domingo, lunes próximo, que se vienen unos días bárbaros, propios de la primavera, propios de esta época, que es una época para disfrutar profundamente de la vida. Hágalo, no se pierda el poder disfrutar cada momento, junto a todos los seres queridos. Así que en este lunes, lunes 14 de octubre, un lunes feriado, porque se corrió el 12 de octubre para el día de hoy. Ese 12 de octubre que antiguamente cuando era pibe era el día de la raza. Qué pésima denominación. Pero bueno, los tiempos cambian, lógicamente, las palabras no significan lo mismo en cada momento. Y bueno, hoy los pueblos originarios lo plantean como el fin de la libertad de los pueblos originarios de América. Vinieron varios siglos de colonización, de explotación, de muertes, muchas muertes, mucha explotación, mucho saqueo. No por nada el colonialismo terminó generando tantos resentimientos, frustraciones, odios, que se produjo la lucha por la independencia. La lucha por la independencia no surge de la nada, surge justamente de la prepotencia, de la violencia, del pie colonial que se posicionó de esta América, que la creyó suya, que creyó que podía hacer con ella lo que quisiera, que podía menoscabar a sus pueblos, y que simplemente eran bestias de cargas. Y un día nuestros pueblos rebeldes, nuestros pueblos con hombres y mujeres de enorme carácter, visionarios, cultos, inteligentes, dijeron, esto se tiene que terminar. Y empezó esa lucha que duró unos cuantos años y que diría que dos siglos después todavía no terminó. Todavía no terminó. Porque los centros del poder utilizan formas más sofisticadas de colonialismo. Lógicamente no van a repetir historias que llevan al fracaso. Así que bueno, hoy es un día feriado por el 12 de octubre y no avancemos más. Vamos a darle los muy buenos días a el operador Leandro. Hoy el operador es Leandro. O sea, ni Beto Perdomo ni Héctor Didio. Bueno, así que esperemos que nos podamos llevar bien. Le vamos a dar también los buenos días a mi compañero de siempre que hoy está... Ayer estaba en Mallorca. Estuve hablando con él, estaba en Mallorca. O sea, parece que no le está pasando nada mal. Daniel de Abrantes. Y lógicamente también para otro Daniel, Daniel Pérez, que es el que nos hace toda la tarea de postproducción del programa. Pero no solo, también una parte de la producción. Y la verdad que el trabajo de Daniel Pérez es un trabajo central para este programa, que es un programa, si se quiere, que en muchas ocasiones reclama ser recuperado. Usted se perdió un programa, se perdió un reportaje, reportaje, y lo quiere recuperar. Entonces, Daniel ha creado la luna en la luna. Y usted lo puede encontrar por YouTube. Entonces busca en YouTube, y ahí, ¿con quién quiere recuperar? Con Antonio Brailoski, con Miguel Bonasso, con Maristeles Bampa, con Jorge Rulli, con Adrián Camps, con... En fin. Ahí va a encontrar 150 nombres, y puede elegir y recuperar. Entonces, Daniel Pérez es el que ha hecho esta página, La Brújula en la Luna, en la cual usted puede recuperar. Ahora estamos saliendo al aire por, como dijimos, Radio La Luna, M1140, desde el Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires. Llegamos a un área muy importante del oeste y del norte, y una parte del sur del área metropolitana, y la radio entra también a la capital federal, con lo cual abarca un área donde viven millones y millones de compatriotas. Al tiempo que también se puede escuchar la radio a través de las aplicaciones, por el teléfono celular, o también por internet. Y, como todos los lunes y los martes, también le damos los buenos días a Radio Fénix, 92.1 MHz, de Corrientes Capital. Y un saludo para la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que correntinos y también algunos chaqueños puedan escucharnos a través de la onda de Radio Fénix. Y, lógicamente, un fuerte abrazo para nuestros amigos Gustavo Ficini y Elvio Yadanza, en la altura de la cordillera de los Andes, allí en Uspallata, a través de Radio La Paquita, FM 88.9. Usted puede escuchar este programa, que en el caso de Corrientes sale en vivo y en directo, y en el caso de Uspallata sale diferido. Pero, de todas formas, es lo mismo, porque tratamos de que nuestros programas no se circunscriban al minuto-minuto, a nada que ver. Es decir, tratamos de buscar temas que sean estratégicos, temas que sean importantes, que sean trascendentes. Y, lógicamente, también las noticias del día, pero buscamos cosas más profundas. Para las noticias del día, usted tiene un montón de medios que opinan, qué dicen. Nosotros también vamos a decir, vamos a opinar. Pero nos interesan aquellos temas de fondo. Por eso hoy vamos a tener el gusto de poder hablar con el doctor Rodrigo Gómez, que nos va a hablar desde... Rodrigo Gómez es abogado, es mendocino, está haciendo una carrera de posgrado en la Universidad de Salamanca, España. Y desde allí nos va a hablar de un tema que es muy importante, que es la independencia de Cataluña. ¿Por qué hoy hablamos de ese tema? Bueno, en particular porque la justicia española se estaba por expedir con una condena sobre los dirigentes políticos que habían convocado a un referéndum popular sobre la independencia de Cataluña del Estado español. Pero el tema es que uno puede preguntar sobre cualquier cosa, el tema es después el resultado. Si los catalanes querían o no independizarse de España. Parece que hay una mayoría de catalanes que quiere independizarse de España. ¿En qué forma, cómo, con qué beneficios, perjuicios? Bueno, son todas cosas que vamos a hablar con el doctor Rodrigo Gómez. También vamos a hablar con el ingeniero Ángel Cadelli. El ingeniero Ángel Cadelli fue candidato a vicepresidente de la Nación en el 2007 con Pino Solanas. Es un hombre que desde siempre, desde hace más de 40 años, está en el astillero Río Santiago y que ahora tiene propuestas muy importantes para un plan naval argentino. Tema absolutamente estratégico. Lo hemos dicho aquí y vale la pena recordarlo. La República Argentina tiene más del doble de su superficie continental americana, es decir, más del doble de los casi 3 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro país en superficie marítima. 6 millones y medio de kilómetros cuadrados de mar. De un mar muy particular, porque además de ser extensísimo, nuestra plataforma continental va por una pendiente muy lenta llevándonos al océano Atlántico. Eso quiere decir que los rayos del sol llegan al fondo de esta plataforma de una u otra manera, con mayor o menor intensidad, dando lugar a la vida, a la flora y a la fauna. De manera que allí hay una riqueza gigantesca y da la impresión de que los argentinos no tuviéramos conciencia de esto. Y como no tenemos conciencia del enorme mar que tenemos, tampoco tenemos, parece, conciencia de que tenemos que ser grandes productores de barcos. Porque además está nuestro comercio exterior que en general va por barcos de banderas extranjeras. Entonces todo esto le vamos a preguntar a alguien que es un experto en la materia, que sabe muchísimo y que debe ser uno de los hombres que más sabe sobre la construcción de barcos en la República Argentina, el ingeniero Ángel Cadelli. También vamos a hablar en algún momento de la segunda hora del programa con el doctor Guido Galmarini sobre qué pasa con las jubilaciones. ¿Por qué se están atrasando tanto? ¿Van a recuperar? ¿No van a recuperar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, y le vamos a hacer algunas preguntas que nos han llegado de algunos jubilados y si hay algún jubilado que nos esté escuchando y tenga alguna pregunta para hacerle, que la vaya adelantando. Puede llamar aquí a la radio al 4443-7424-4443-7424 y hace la consulta y nosotros se la transmitimos al doctor Guido Galmarini que es un especialista en temas previsionales en temas jubilatorios. Así que, bueno, hemos hecho la presentación de nuestro programa. Podría venir bien alguna música, pero vamos a pasarla por alto porque de pronto nos vamos a estar comunicando en muy pocos minutos y le vamos a dar densidad a nuestro programa que es lo que hacemos siempre. Sabemos positivamente que los programas también son elementos de distracción de manera que uno está haciendo una cosa y prende una radio y quiere distraerse y ahí le aparece en la 11.40 lunes y martes de 12 a 14 horas un tipo, un tal Mario Macitelli que le habla y le habla pum, saco la radio. ¿Por qué no ponés música Macitelli? Bueno, sí, ponemos música, pero a veces nos quedan chicos los programas y es tanto lo que queremos transmitir. Entonces, bueno, pero hay otros que pum, se prende y dice uy, escucho tanta pavada en otro lugar, aquí por lo menos escucho cosas muy importantes, muy trascendentes y estas horitas, estos tramitos de estos reportajes me quedo aquí en Radio La Luna AM 1140. Y entonces, ¿de qué podríamos hablar hoy? Bueno, hay muchas noticias, ¿verdad? Una de esas noticias es efectivamente que en Chaco ha ganado Capitanich, la gobernación, me parece que es un dato más relevante para los chaqueños, me parece que tiene una importancia en un momento en el cual se está definiendo el destino de la Argentina en las elecciones del 27 de octubre y me parece entre otras cosas que marca una tendencia, marca una tendencia que todos los consultores, aunque también se equivocan, pero todos los consultores más o menos dicen que se mantendrá la diferencia del 11 de agosto en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias o se ampliará esa distancia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri relegando al tercer lugar a Roberto La Baña, al cuarto lugar a Nicolás del Caño y al quinto justamente Gómez Centurión y último José Luis Esper. Pero lo que más atrae evidentemente es la pugna por arriba, se cae Macri, no se cae Macri, se cae Alberto, no se cae Alberto, sube La Baña, no sube La Baña, bueno, todo eso es lo que nos digamos lo que nos mueve y para eso la Cámara Nacional Electoral a través del ejercicio de una ley que impone que los candidatos deben debatir, bueno, ha organizado dos eventos, uno en Santa Fe y otro en Buenos Aires. Uno allí es el que se realizó anoche, y otro es el que se va a realizar el próximo domingo ese otro en Buenos Aires en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires allá en la calle Figueroa Alcorta. ¿Y qué conclusiones se sacan del debate de anoche? Bueno, la verdad es que usted puede tener muchas miradas posibles sobre el debate de anoche, en general hay una consultora Aragón que más o menos dice que ganó en la misma proporción en que la gente va a ir a votar. Entonces, primero está Fernández, segundo está Macri, tercero Roberto La Habana, lo cual llamaría la atención, diría que antes que observar con una gran objetividad, cosa que muchas veces no se puede, cada uno vio ganar al que quería ver ganar. Entonces, uno podría llegar a una primera conclusión, no movió nada el debate de anoche, no movió votos de un lugar al otro, pero personalmente me gustó poco, me gusta que haya debate, pero me parece que son fragmentos de monólogos que dicen poco y nada, no hay un tal debate entre los candidatos, es un expositor que le habla a la cámara y al público que está allí y a los periodistas que coordinan el evento y bueno, tienen 45 segundos, 30 segundos, un minuto, dos minutos y así se va desarrollando. Me parece que eso ha dejado mucho que desear. No he visto ninguna propuesta realmente que uno pueda decir, bueno, vale la pena cambiar mi voto porque aquí he escuchado algo que me deslumbró, una idea, un proyecto, una ilusión si usted quiere. Ahí lógicamente que el más expuesto ha sido el presidente Mauricio Macri, ¿por qué? Porque en el año 2015 Macri participó de dos debates, uno con todos los candidatos y después cuando se llegó al balotage un debate con Daniel Scioli. En aquella oportunidad Mauricio Macri prometió una cantidad de cosas que no sólo no cumplió, sino que fracasó rotundamente y se produjo exactamente lo contrario de lo que él había prometido. El ejemplo más claro es la pobreza cero. Él recibe el país con un alto nivel de pobreza, 29% de pobreza, muy alto nivel, y dice que la va a llevar a cero. Entonces uno podría decir, bueno, no la llevó a cero, pero la llevó a 15. No, la está llevando a 40, de 29 a 40. Frente a este panorama, un colaborador del presidente, Mario Quintana, pidió perdón y reconoció que habían fracasado rotundamente. Lo vengo diciendo en este micrófono, es lo que debió haber hecho Mauricio Macri. Es decir, fracasé y por tanto no pido una re-reelección. Mintiendo alevosamente y diciendo que lo peor ya habría pasado y que ahora vendría la etapa del crecimiento, las inversiones, el aumento de salario, de jubilación. Todo mentira. Todo mentira. Y usted dice, pero por qué Macitelli no me haga perder la ilusión. Voy a votar a Macri y de pronto usted me dice que todo lo que está diciendo de que el esfuerzo que hicimos durante estos cuatro años es como para relanzarnos a un futuro mejor. Y usted me dice que no es así. No. No es así porque Macri quemó 100.000 millones de dólares que tomó de deuda entre el sector privado y los organismos financieros internacionales y los quemó. No están más. Y eso es lo que se llama plata dulce. De manera que los mejores cuatro años que le pudo brindar Macri ya se los brindó y fueron muy malos. Pero los próximos cuatro años si volviera a ganar Macri serían mucho peores porque vendría la etapa de la plata amarga ya no la plata dulce. Ya los 100.000 millones no estarían entrando ahora estarían saliendo. De manera que me parece a mí que Macri vuelve a crear como si fuera un técnico de fútbol que efectivamente en el fútbol un partido no está concatenado con el próximo. Usted puede perder un partido alienta a sus jugadores y gana el próximo partido. En el fútbol esto es cierto pero la continuidad que tienen los países es algo que no tiene analogía. Entonces la herencia que recibió Macri fue mala pero la herencia que va a dejar Macri es infinitamente peor. Ahora dos palabras sobre el candidato del frente de todos. El candidato del frente de todos salió con los tapones de punta contra Macri diciendo que había mentido en el 2015. Yo no sé si mintió Macri en el 2015 o fueron falsas promesas. El tipo tenía ilusiones de que iba a cumplir con algunas cosas que llegaba a él y se resolvían todos los problemas y después no se le dio. Mentira o promesas falsas no importa. Se lió con todo a pegarle. La verdad es que ya quienes van a votar a Alberto Fernández saben que Macri es el responsable de habernos traído de la mala situación del 2015 a esta peor situación del 2019. Lo interesante hubiera sido desde mi punto de vista que el candidato que casi con seguridad se va a transformar en presidente de la nación porque probablemente ni siquiera haya balotage este es mi punto de vista después habrá que ver qué nos dice la realidad no tengo una bola de cristal ese candidato Alberto Fernández que muy probablemente sea el próximo presidente nos debió haber dicho cómo piensa salir de esta situación difícil que tiene la Argentina y desde mi punto de vista virtualmente ya en ejercicio compartido de la presidencia debió haber dado lineamientos estratégicos sobre el devenir futuro de la Argentina y no sólo generalidades quizás los asesores de Alberto Fernández le hayan dicho no digas cosas específicas no digas nada concreto para que no pueda haber una contra ofensiva de parte de los propagandistas del macrismo pero entonces el debate no sirvió para nada porque sin nada nos van a decir la verdad los otros candidatos evidentemente Roberto Labaña hombre al que he dicho que he votado y que volveré a votar evidentemente dice que no se ha sentido no se ha sentido cómodo y aunque le reconozco dones para conducir el país virtudes para conducirlo esa tranquilidad esa parcimonia ese conocimiento profundo de la Argentina esa voluntad de llegar a acuerdos evidentemente carece del swing que reclama un debate de esta naturaleza que reclama realmente de un swing muy especial que le permita generar una empatía con el público una empatía con los que están viéndolo por televisión para que no se distraigan etcétera etcétera y bueno me parece que tampoco modificó la estructura de voto Nicolás del Caño creo que como siempre Nico ha sido un muchacho muy coherente con los lineamientos que ha marcado el frente de izquierda y los trabajadores pero quizás debió haber roto el corral digamos esos tres puntos cuatro puntos en los cuales se encuentra el frente de izquierda de los trabajadores y debió haber antes que atacar a los otros debió haber dicho cuáles son las ideas fuerza a partir de las cuales esta Argentina puede salir seguramente y ahora ya voy cerrando mi comentario porque seguramente un poquito no me gusta en realidad la crítica a los otros a veces uno los tiene que criticar lógicamente pero me parece que la Argentina necesita un buen trato entre sus dirigentes políticos como necesitamos un buen trato entre nosotros los ciudadanos de a pie los ciudadanos de la calle cuando usted va a la verdulería a la ferretería a la tienda al almacén donde vaya quiere que la traten bien quieren que lo traten bien y esto debe ser común a todos nosotros y también lógicamente a los dirigentes políticos pero esto no es solamente porque el buen trato digamos es una buena costumbre sino porque la Argentina la vamos a tener que sacar adelante entre todos o por lo menos una enorme mayoría de lo contrario unos nos neutralizamos con los otros unos empujan para un lado y los otros empujan para el otro y el resultado es el estancamiento de la Argentina pero para romper ese estancamiento no solo falta no solo alcanza la buena voluntad de las partes no, no alcanza eso solamente además de la buena voluntad de las partes se requiere que sepamos con claridad que vamos a apoyar yo no tengo y pienso que ningún vecino ni vecina ni buen argentino tiene ningún problema en apoyar la acción positiva de cualquier gobierno cuando una cosa está bien pero nosotros querríamos saber qué es lo que se va a hacer con la Argentina cómo este país va a ir adelante cuáles son las propuestas concretas quiero decirles que han transitado por este programa muchas más propuestas que la que los candidatos a presidente han expresado a lo largo de estos meses y en el debate por tanto mi conclusión es que el debate ha quedado escaso de contenido con un formato que realmente no me gusta y que bueno apostemos a que el domingo próximo ya aquí en Buenos Aires y a simplemente 7 días de la elección general del 27 de octubre tengamos mayores definiciones porque el 28 es decir el lunes de la semana de 12 dentro de dos semanas nosotros ya vamos a tener presidente electo en la Argentina y entonces no se va a poder esquivar más el bulto y las definiciones van a tener que venir sí o sí ojalá las hayan pensado y las tengan en carpeta porque hasta aquí no han mostrado nada creo que estamos en contacto con Rodrigo Gómez Rodrigo buen día o buenas tardes porque vos estás en España así es buenos días para ustedes buenas tardes por acá y en línea y a disposición para para comentar un poco los devenires también que existen por el viejo continente bueno Rodrigo un gustazo de nuevo poder estar en contacto contigo desde allí estás haciendo hemos ya dicho que estás haciendo que sos abogado que estás haciendo una carrera de posgrado en la Universidad de Salamanca nuestra pregunta es en el día de hoy se había dicho que iba a fallar la justicia española sobre dirigentes catalanes que habían impulsado un referéndum por la independencia de Cataluña y querríamos saber si ese fallo se ha emitido si se está por emitir y en qué consistiría la sentencia de los tribunales españoles si ese fallo se emitió actualmente hay más de 24 vuelos demorados en el aeropuerto del Prat internacional de Barcelona por los bloqueos que han habido de los catalanes manifestándose en contra de la sentencia o sea que ya estoy anticipando un poco como ha sido el fallo hay cada vez mayores manifestaciones populares en contra de lo que fue el fallo del Tribunal Supremo de Justicia y se se avizora por lo que se habla es que que va a empezar una una lucha que que ya a lo largo de lo que hablemos en la entrevista si si querés lo vamos avanzando pero parece que ya va a pasar un poco más al tema del boicot económico y los bloqueos y mitines en la calle a diferencia de lo que se venía planteando históricamente contanos un poquito de eso que decís vos que es el boicot económico ¿de qué se trata el boicot económico? bueno básicamente la situación que se ha dado con Cataluña es que históricamente por cómo está conformado el reino de España hay diferentes comunidades autónomas que tienen mayores o menores autarquías para poder definirse sobre su presupuesto y demás Cataluña tanto como el País Vasco son de las comunidades con mayor riqueza e industrialización últimamente cada vez ha reflotado una idea de que como devenían de la corona de Aragón que en su momento no habían apoyado al que era el rey de España quieren levantar o han priorizado estoy haciendo un análisis muy rápido histórico porque hay algún historiador escuchando no es el punto de lo que quería hablar dejar un poco más de tiempo para la parte jurídica por eso estoy pasando ahí y discusiones enteras por arriba y entonces Cataluña básicamente lo que hace es reivindicar que son independientes y que tienen una idiosincrencia y una y una economía totalmente diferente a lo que es el resto de lo que sería España España entiende que son todas partes del mismo territorio entonces la discusión empezó a a formarse por cómo llevaban adelante este proceso de independencia que cada vez llevó a que se sumaran más personas y más catalanes a pensar y a sentir digo uno camina por las calles de Cataluña y encuentra siempre gente entregando las hojas amarillos que habla de la independencia y bueno igual las banderas de Cataluña en varias casas y lugares de Cataluña entonces este proceso empieza a tomar cada vez a nivel político pero no se encuadra en lo que fue por ahí la lucha que hubo en el País Vasco en donde hubo un poco bastante más de violencias atentados que eso se terminó desarticulando y hoy por hoy con mayores entregas en cuanto a autarquía y posibilidades de nombrar su propia policía y bueno cosas que que ha llevado a que tenga el País Vasco más independencia en vez de optar por la forma de lucha armada y de guerrilla que hubo en el País Vasco en Cataluña se optó por llevar adelante un proceso democrático en donde las personas votasen para ver como si querían participar o seguir siendo parte del Reino de España o conformarse como un país independiente esto que ha sido propulsado y promulgado y bueno acá siempre hay una como en Argentina se habla la brecha o la diferencia que hay entre unos y otros acá en España hay una brecha muy grande con este tema de la independencia de Cataluña que está muy fuerte y después de varios años de que Franco prohibiese hablar el catalán hoy por hoy las escuelas se da la escuela pública se dan todas igual que en las universidades las clases se dan en catalán y particularmente se va dando formación a los alumnos esto es lo que dicen desde el lado de España que se están formando a los alumnos con una visión de que España los está presionando y sometiendo y es por eso que cada vez hay mayores jóvenes mayor cantidad de jóvenes participando en este movimiento jóvenes que no comparten la idea de tener un rey ni lo que tiene que ver con la nobleza y esos títulos y tienen una idea un poco más de lo que es la república la división de poderes y no tener estas prebendas solo por el hecho de formar parte de una sociedad eso es el discurso después de una sociedad de una familia perdón este es el discurso que hay por arriba después hay un montón de intereses de fondo a nivel económico con lo que tiene que ver con la independencia el tema es que quienes eran presidentes en su momento el vicepresidente Junqueras y el presidente Puigdemont en el año 2017 llaman a un plebiscito para que la gente votase los catalanes votasen si querían independizarse o no desde Madrid lo prohíben la policía que es propia de Cataluña que son los mozos de escuadra siguen las órdenes de las autoridades de quien era el presidente de Cataluña y permiten algunas y otras no permiten que en las escuelas se lleven adelante estas elecciones estas elecciones dan por resultado que los catalanes quieren independizarse desde el lado de España dicen como no era obligatoria y como este proceso lo habían llevado adelante los independentistas los que no quieren ser independientes no fueron a votar entonces no reconocen sin embargo alrededor del 70% de la población votó a favor de la independencia claro y como consecuencia de este proceso el 27 de octubre del 2017 promulgan la independencia de Cataluña evidentemente esto va totalmente en contra tanto de la constitución como del código penal el mismo que existe en España existe en Argentina en cuanto a lo que tiene que ver con la rebelión y la sedición de una parte digo nosotros los argentinos lo pasamos allá por el siglo XIX esto de que si Buenos Aires era o no parte de de la confederación exactamente bueno estas son partes de las discusiones que están pasando hoy por hoy en Europa digo si queda tiempo hablaremos un poquito de lo que pasa en Reino Unido pero también los termina salpicando esta situación de hecho la ministra de Escocia también estuvo bastante del tanto comentando esta situación a ver te quiero preguntar podría ocurrir que así como Bolivia es un estado es un estado plurinacional quiere decir que siendo un estado único para la administración de justicia para la salud la educación las relaciones exteriores etcétera es un estado pero al interior de ese estado conviven muchas naciones podría ser esta una solución posible para este conflicto que parece que terminaría disgregando España y ya no la conoceríamos en el mapa tal cual la conocemos hoy bueno hoy por hoy España en su constitución reconoce a las diferentes comunidades autónomas con sus lenguas originales entonces en España el galego o gallego para los argentinos todos son gallegos digo por la migración que hubo pero el gallego que es solamente una parte de la comunidad la comunidad de Galicia tiene su lengua los vascos tienen su propia lengua bastante más complicada y diferente al resto de las lenguas latinas digo los catalanes también tienen su propia lengua y se reconoce esta autonomía o identidad como comunidad de cada comunidad autónoma que forma el reino de España lo que pasa es que la representación única a nivel internacional la tiene el presidente las normativas que se hacen en el parlamento nacional la tiene que rigen para toda España es lo que no quieren reconocer los catalanes así también como más allá que pueda hoy por hoy ser emblemático digamos tanto cuanto cobra la familia real y las decisiones que puede llegar a tomar el rey que no son hoy por hoy de calado profundo porque eso pasa por el ámbito digamos de las instituciones y de los representantes que han votado el pueblo tampoco reconocen ciertas leyes que tienen que y ciertas prerrogativas que tienen por ejemplo el rey como digamos que en contra de lo que uno puede pensar desde Argentina en cuanto a lo avanzado y la civilización que hay en Europa por ejemplo cantar o hablar en contra del rey constituye un delito contra contra la corona pero pero Macri no nos ha dicho ayer que eso era una dictadura disculpa no 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 es un chascarrillo si querés que digo que Macri no dijo que eso era una dictadura porque evidentemente eso no es una democracia es una monarquía donde la gente no puede burlarse del rey claro bueno justamente es bastante llamativo lo que pasa y saliendo un poco de lo que es el foco de mi participación ahí en la radio lo que pasa en Europa cuando más allá del gobierno de Maduro si está bien o si está mal o cuestiones que tendríamos para hablar una buena cantidad de minutos o horas de repente reconocen a otro presidente que se autoproclama y claro quienes llevaron en Europa o en España en particular adelante un proceso democrático para que la gente tenga la autodeterminación digo a los argentinos nos suena bastante esto de la autodeterminación con Malvinas y no la autodeterminación de decir queremos ser parte del reino de España o nos consideramos que somos una comunidad totalmente diferente y por lo tanto queremos ser un país independiente estas personas terminan con el vicepresidente Junquera estuvo 13 años volviendo a la pregunta jurídica 13 años y medio de prisión efectiva la sentencia salió hoy son dos en total los imputados penados procesados y penados donde la máxima pena ha sido para el vicepresidente recordemos que el presidente está exiliado con pedido de captura en Bélgica Bélgica no se ha pronunciado sobre el fondo pero no lo no lo ha extraditado y y entonces estas personas que ellos dicen vamos a hacer un proceso democrático para ver si la gente que vive acá quiere que seamos independientes son delincuentes ¿por qué? porque no reconocen la constitución nacional sin embargo cuando en un país de Sudamérica alguien que forma parte del legislativo se autoproclama con un grupo de personas más presidentes del país bueno lo reconocen y hablan de lo que son las dictaduras latinoamericanas y es bastante volviendo con el que vos hiciste es un poco una paradoja lo que como como el poder trata de un lado y de otro las mismas situaciones entonces volviendo volviendo sobre el tema de la sentencia al vicepresidente ex vicepresidente de la comunidad de Cataluña se le acordó 13 años de prisión efectiva 13 años y medio con una prohibición de 13 años también de ejercer cualquier cargo público a quien era presidente de la asamblea se le otorgó se le aplicó una pena de 12 años y así va disminuyendo hasta diferentes representantes que tenían que ver con la representación o la dirección de los que eran los mozos de escuadra la policía comunal que siguieron las órdenes lo mismo con con los representantes del poder judicial que seguían las órdenes de lo que en su momento se consideraba un nuevo país que había terminado con esta declaración del 27 de octubre pues bien los que están en España hace dos años que están en prisión dos años y unos meses todavía no llegan a dos años y medio y hoy se han enterado que el que más tiene el ex vicepresidente va a tener que cumplir 11 años y medio más porque se lo consideró como responsable penalmente del delito no de rebeldía no sé si ya lo hemos hablado pero creo que sí cuando hablamos de la parte política hay un movimiento de derecha que se llama Vox partido político que se constituyó como querellante y pidió 75 años de prisión para el presidente ex vicepresidente por el delito de rebelión y sedición en concurso real bueno de esos 75 años que pedía el querellante particular y 25 que pidió la fiscalía el tribunal le terminó dando 13 años y medio por considerar que no hubo rebelión ya que no hubo incitación a la violencia en un grado necesario y suficiente como para considerarlo que se tipificaba el delito pero que sí hubo en cabeza tanto del vicepresidente y el presidente que como repito está hoy por hoy prófugo hubo se cometió el delito de sedición en conjunto con malversación de fondos públicos porque con los fondos públicos fue que realizaron los gastos suficientes o necesarios para llevar adelante el comicio entonces por ese por ese delito ah y se pronunciaron por supuesto que la la independencia que se proclamó el 27 de octubre es ficticia y sin ningún tipo de de validez entonces por esta esto ha habido bastante repercusión sobre todo en cuanto a la gente independentista diciendo que por una por una independencia ficticia y sin validez se terminan con 13 años y medio de prisión efectiva por esa malversación y sedición contra lo que establece la constitución nacional y el código penal en fin escúchame pero no pensás vos que pensar que vos un problema de fondo donde un 70% de la población opina de una manera es casi absurdo pensar independientemente de que los procesos judiciales deban seguir adelante y todo eso pero que es absurdo que vos vas a resolver con una resolución de un tribunal un problema político de fondo donde la voluntad mayoritaria de los catalanes aparece como independentista ¿no te parece que deberían intentar el estado español algún otro procedimiento porque de esta manera van a irritar más los ánimos y van a agudizar más la contradicción bueno lo que hablan digamos si comparto la consulta o el comentario que vos haces por supuesto creo que hay una resolución de fondo y acá que se tendría que abordar y acá hay varias aristas a analizar la primera es que hay en breves hay elecciones nuevamente para ver quién es si se replica lo que debería pasar es que teóricamente Sánchez del Partido Socialista español que digamos es un poco más del centro de la idea que nosotros tenemos en Argentina de lo que es la izquierda o el socialismo son por ahí un socialismo más típico socialismo democrático europeo que en esto es un poco más conservador ya se pronunció en que no va a indultar a los procesados que era una de las salidas que había un indulto frente a la resolución por otro lado partidos por ejemplo Unidas Podemos ha salido a pronunciarse justamente esto que es un problema político y que no se puede pretender que esta sentencia en el ámbito jurídico venga a resolver la situación y dejarlo de lado que ellos consideraban que era un buen momento para utilizar este instrumento legal del indulto y llegar a algún tipo de negociación no solamente de cara a las elecciones donde teóricamente se repetirían los comicios o los resultados de los comicios con una preponderancia de izquierda sino también teniendo en cuenta que durante años el discurso del gobierno o del reino de España para con los Etarra que eran digamos los el brazo armado exactamente el brazo armado del país vasco era podemos llegar por medio del diálogo a encontrar un punto de salida sin que tengamos que tener dentro del país atentados secuestros y más muerte entonces quienes deciden no llevar adelante una lucha armada y llevar un proceso democrático de elecciones terminan con este tipo de penas pues bien esta un poco más progresista o de izquierda termina diciendo que no es una resolución para nada es cierto que no fue el 100% de la población que participó también es cierto porque no era obligatoria las elecciones del 1 de octubre del 2017 también es cierto o por lo que afirman de que muchos de los que no participaron no compartían o no estaban en el movimiento independentista por otro lado la discusión de lo que terminan esgrimiendo los catalanes es que muchas personas no son catalanes y ahí empieza un tema un poco complejo en cuanto al discurso de Cataluña un tanto clasista o nacionalista en el tema de muchos de los que no van a votar no son catalanes porque vinieron en la década del 60 o 70 que Franco los trajo acá para trabajar en nuestras industrias porque nosotros somos una burguesía progresista y el reino de España siempre se caracterizó por querer conquistar tierra y trabajar en el campo entonces nosotros no compartimos esta idiosincrasia y de repente nos han metido una cantidad de gente que viene de Andalucía o de Extremadura o de la misma Castilla a trabajar acá que son los que hoy por hoy se consideran españoles y no catalanes pero ya viven acá hace 40 o 50 años o más claro bueno pero esos son debates está bien son todos válidos pero aquí un minutito más para Cataluña y después vamos al Brexit que nos van quedando 6-7 minutos un minutito más de Cataluña vos pensás que vamos a tener episodios de violencia que cómo va a reaccionar cómo está reaccionando ahora el sector independentista de Cataluña básicamente lo que han salido a decir los diferentes dirigentes que todavía están en libertad o que hoy por hoy ejercen estas funciones pero no estuvieron en aquel proceso del 2017 es llamar a una desobediencia tomar como ejemplo lo que está pasando en Hong Kong o lo que pasó en Hong Kong evidentemente no han hablado porque claro por ahí no se mira tanto lo que ha pasado en Ecuador pero digo manifestaciones en la calle en contra de las decisiones y han llamado justamente a esto con lo que empezábamos con el boicot de tratar de esmerilar económicamente a España pero que por supuesto le trae consecuencias económicas y jurídicas a Cataluña porque también ya han sedes de empresas españolas han vuelto a radicarse fuera de Cataluña por esta situación de que si Cataluña digo que también atraviesa todo si Cataluña saliese y se considera si se pudiese considerar un país independiente para formar parte después de la Unión Europea cualquier miembro de la Unión Europea tiene derecho a veto o sea que España tendría que estar de acuerdo que Cataluña sea independiente y después dejarlo anexarse a lo que es la Unión Europea cosa que se parece bastante difícil entonces varias de las empresas frente a estas situaciones en los primeros movimientos y en aquel 27 de octubre del 2017 decidieron enradicarse en Europa digamos en España central y salir del ámbito de Cataluña entonces yo lo que avizoro es que va a haber no sé cuánto tiempo podrá mantenerse este tipo de desobediencia civil y de manifestaciones en la calle hoy con con la lectura esto veníamos hablándose ya un tiempo Mario para ver cuándo salíamos a dar el panorama de Cataluña y estábamos esperando esta sentencia que justamente salió hoy hoy ha empezado con una manifestación bastante fuerte y han dejado en comunicado el aeropuerto internacional han suspendido más de 24 vuelos sobre todo en este horario salían vuelos para que comunicaban Barcelona y Madrid y lo que se ha llamado es justamente esto a un boicot económico y desobediencia civil veremos cómo sigue veremos si hay una salida política a esto Sánchez ya dijo que no los va a indultar que va a hacer que la ley y la constitución prime por sobre todo decisión política y bueno hay algunos movimientos de izquierda que están más decepcionados con este posicionamiento y por supuesto quienes tienen una idea una noción más rígida de lo que es la constitución y lo que es España que si hacen lugar a esto empezaría a desmembrarse porque podría lo mismo decir Galicia que también tiene un movimiento no tan fuerte pero también un movimiento independentista el país vasco que siempre lo fue empezar a desmembrarse lo que es el reino de España bueno pues la derecha está un poco disconforme con la baja cantidad de años que van a tener que cumplir quiero hacer un apartado que también es un guiño jurídico político en el cual el Tribunal Supremo sabe muy bien que las penas las van a cumplir en las prisiones de Cataluña con los jueces de ejecución de la propia Cataluña y que la ley establece que con un cuarto del cumplimiento de la pena recordemos que ya llevan dos años y casi tres meses claro con un poquito más ya pueden quedar en libertad ya pueden empezar con el régimen escúchame Rodrigo te pregunto te pregunto porque nos va quedando poquito tiempo hay otros países también Europa esta fragmentación podría también involucrar un conjunto de otros países en Europa bueno esto de lo que hablamos rápidamente de lo del Brexit y el 31 de octubre y la idea de que el Reino Unido se va Escocia está bastante decepcionado desilusionado con el resultado del Brexit porque no tiene la misma fuerza económica que lo que vendría a ser Inglaterra y por lo tanto ya más de una de una vez a nivel político ha habido guiños con que Escocia querría o quisiera seguir siendo parte de la Unión Europea entonces la ministra superior de representante de Escocia se ha pronunciado en las diferentes redes sociales diciendo que no está de acuerdo con que los procesos democráticos se resuelvan judicialmente y aplicando este tipo de sanciones que cualquier conjunto o organización política que decida resolver así los conflictos está llamado al fracaso lo que ha generado también una repercusión fuerte para los españoles digamos por esta intromisión del Reino Unido en particular de Escocia pero dentro de lo que es el Reino Unido también se juega un partido diferente y bastante fuerte con la salida violenta o sin acuerdo del Reino Unido de lo que es la Unión Europea y Escocia está planteando llamar justamente a una consulta popular o un plebiscito para decidir si ellos como Escocia se separan del Reino Unido y forman parte de la Unión Europea así que digamos que también está bastante convulsionado todo por estos lados por esos lados bueno el tiempo se nos ha ido pero no muchos días vamos a tener que volver a hablar porque el tema del Brexit es para el 31 de octubre exactamente a disposición y viendo y haciendo algún análisis de cómo se va a resolver esto en donde Johnson está en una posición muy férrea hasta cerró el Parlamento y está utilizando dicen quienes son más parlamentaristas está utilizando a la corona que en el discurso de apertura de hoy que cuando se reabre el Parlamento dijo que lo lee la Reina pero está escrito por el por el Poder Ejecutivo hubo una ley en la cual lo obligaba a tener una una negociación con la Unión Europea para salir con un acuerdo y que no sea esta salida violenta que así le llaman bueno la Reina en su discurso dijo que mi gobierno sigue comprometido firmemente sigue comprometido firmemente a salir el 31 de octubre de la Unión Europea como se votó en su momento en el Brexit así que es una gran discusión siguen los ánimos muy tensos y la corona y el Poder Ejecutivo juegan de un lado cuando el Legislativo está procurando o llamar de vuelta un plebiscito o encontrar una salida armónica que quiere decir que puedan salir de la Unión Europea pero que sigan siendo libres los movimientos entre los habitantes y también económicamente entre entre un bloque y el Reino Unido bien que seguramente vamos a estar hablando el 31 de octubre con las novedades que son un poco inciertas hoy por hoy claro bueno ya lo que es incierto hoy se volverán con certeza para aquel entonces Rodrigo te agradezco muchísimo la participación aquí en La Brújula y la seguimos entonces en pocos días muchas gracias Mario a vos a tus oyentes un abrazo grande a la distancia y seguimos en contacto dentro de unos días dale bueno un fuerte abrazo hemos hablado con el doctor Rodrigo Gómez que está allí en la Universidad de Salamanca en España y nos ha dado un panorama sobre una situación tensa que se está viviendo en la península ibérica bueno vamos entonces a la tanda de la radio y después seguimos vamos a hablar con Ángel Cadelli sobre el plan naval argentino bueno aquí seguimos aquí ven La Brújula que buen informe que tuvimos muy claro hoy fueron condenados los dirigentes catalanes me parece que han cometido un error garrafal porque son toda gente representativa gente que formaba el gobierno de Cataluña fruto del voto popular es decir era democrático y lo único que hicieron fue preguntarle a la gente porque es un sentir popular muy grande que tienen los catalanes estarán acertados o pueden estar errados pero la democracia no es eso la democracia no es eso la democracia es escuchar al otro y siempre pensar que el otro alguna parte de razón tiene la razón no la podemos tener toda la razón la tengo yo y los demás no tienen ninguna eso no existe eso es autoritarismo la razón está repartida porque alguien cuando dice algo algún motivo algún fundamento algo tiene y cuando tantos catalanes dicen queremos no queremos ser una monarquía no queremos que nos dirija que nos conduzca que nos represente el rey de España los borbones no queremos eso queremos ser una república con sus poderes democráticos bien constituidos bueno lógicamente que esto tiene también muchas miradas pero la respuesta esta respuesta por fuera de la política por fuera del diálogo autoritaria de llevarlos al banquillo de los acusados y ponerlos presos y decir que tal que tal independencia es una ficción tal independencia de Cataluña es una simple ficción pero como vas a poner a alguien preso por una simple ficción esto que nos relataba también Rodrigo Gómez como si es si ese intento de asalto fue una simple ficción no se puede poner a alguien preso por por el asalto porque fue una ficción no existió bueno son estas contradicciones ¿no? estas contradicciones de los países centrales que lógicamente nos hacen creer a nosotros que ellos tienen democracias perfectas cuando lo que no existe es la democracia porque en las monarquías no hay democracia yo cuando los países que son monarquías dicen que no hay democracia en Venezuela la verdad que es un asmerreír mañana vamos a tratar de hablar con con algún venezolano ¿eh? alguien preparado porque ayer en el debate Mauricio Macri casi como una polea de transmisión de la política exterior de los Estados Unidos dijo que en Venezuela hay una dictadura ¿verdad? y que que el gobierno argentino en cambio reconoció como presidente de Venezuela al señor Guaidó que no lo votó nadie entonces yo no sé si nuestro presidente tiene bien en fila la cabeza para darse cuenta que no es que él está reconociendo como presidente a alguien que ganó las elecciones y que el gobierno constituido no reconoce al ganador no él está desconociendo al que efectivamente ganó la elección en Venezuela que es Maduro te guste o no te guste eso es otra cuestión sea el tipo más o menos autoritario eso es otra cuestión lo cierto es que ahí estuvo un socialista español que fue presidente de España que fue Rodríguez Zapatero y él dijo acá hubo una elección y los resultados de la elección son correctos por tanto ganó Nicolás Maduro con una holgura muy importante sobre sus adversarios luego ese es el dictador ¿y quién es el demócrata? Guaidó que no lo eligió nadie yo realmente digo acá hay algo que no funciona se puede explicar y vamos a tratar de explicarlo porque lógicamente que las inconsistencias las inconsistencias surgen porque nosotros vivimos apremiados y a nosotros nos dicen fulano es mala persona y pueden pensamos debe serlo porque no nos vamos a detener a ver si es buena o mala persona entonces Estados Unidos dice Nicolás Maduro es un dictador y nosotros no nos detenemos a pensar si es o no lo es vimos dos imágenes por televisión una foto y ya nos alcanzó para decir que es un dictador y en cambio Guaidó no Guaidó es el representante de la democracia no lo votó nadie son estas cosas realmente ¿y quién nos dice además? nos dicen las monarquías europeas de las cuales nos liberamos felizmente hace 200 años nos dicen ellos que tienen la medida para decir quién es demócrata y quién no es demócrata y yo les voy a decir cuál es la medida si usted obedece al centro si usted obedece a los colonialistas si usted obedece al imperio usted es democrático y si en cambio usted quiere bien o mal pero quiere ser autónomo independiente soberano resolver por sí mismo ah no eso es autoritarismo porque usted no está obedeciendo al centro del sistema entonces si usted no obedece al centro del sistema seguramente usted responde a Moscú y eso ¿de qué se trata? ya no está más la guerra fría hay gente que está pensando todavía en términos de guerra fría entonces como el centro no es Moscú entonces dicen no los que no responden a Washington responden a La Habana epa ¿cómo es eso? realmente hasta gracioso resulta y es lamentable que tengamos un presidente tan poco preparado que pueda decir esas cosas porque alguien puede tener una opinión crítica de cualquier sistema pero la Argentina tiene una tradición de su diplomacia que es el respeto por la autodeterminación de los pueblos es decir la Argentina no avala intromisión de potencias extranjeras en la vida interior de los pueblos esto es muy importante porque en realidad lo que Macri empieza a crear es el clima para la intervención militar en Venezuela y lógicamente que a eso hay que responder con que el problema venezolano debe resolverse de manera pacífica en primer lugar para preservar la vida en forma democrática si Guaidó era el presidente ¿por qué no convoca elecciones? y con un componente latinoamericano nosotros no queremos que este país hermano con el cual tenemos un vínculo porque Bolívar y San Martín tuvieron un vínculo y el trabajo que se hizo histórico para romper ese vínculo y decir que San Martín odiaba a Bolívar o cosas por el estilo eso es falso son los dos grandes libertadores de América entonces nosotros ¿qué necesitamos ahí? necesitamos la mancomunión de nuestros países el gran pecado de Venezuela fue pretender que América del Sur con 18 millones de kilómetros cuadrados casi el doble de los Estados Unidos se transformaran en una unidad y el UNASUR fue esa posibilidad entonces eso significaba que íbamos a tener un territorio casi el doble de los Estados Unidos íbamos a ser el reservorio de agua más grande del planeta íbamos a tener la mayor biodiversidad la mayor reserva de petróleo y eso nos iba a transformar en un espacio geopolítico de gravitación mundial que lógicamente los poderosos no quieren los poderosos no quieren un mundo multipolar los poderosos quieren un mundo unipolar y muchas veces no se dan cuenta que eso es imposible pero hacen ellos todo lo necesario para que no se generen otros polos en capacidad de negociar de igual a igual con los más poderosos y este es el centro del problema este es el centro del problema así que bueno aquí no nos estamos pudiendo comunicar con nuestro amigo Ángel Cadeli así que seguramente vamos a tener que recurrir a alguna información que nos está llegando sobre todo nos está llegando información de Ecuador la situación sigue siendo difícil aparentemente llega el gobierno detiene a prefecta de Pichincha la cacería de correístas recrudeció tras el diálogo de ayer quiere decir que el gobierno de Lenín Moreno está entrando en una situación ya de desquicio porque está corriendo a la gente que lo votó a él a Lenín Moreno porque Lenín Moreno era el vicepresidente de Correa y era el heredero natural de Correa y ya está en fin es una pena ojalá se pueda resolver de la mejor manera la situación allí en Ecuador donde evidentemente la revuelta la insurrección da la impresión de que no se detiene y que evidentemente si van a tener que producir algunos cambios en el orden económico lo tendrán que negociar lo tendrán que charlar entre ellos y buscar soluciones posibles Ecuador tiene un problema que Ecuador no tiene moneda propia el no tener moneda propia hace que el dólar sea la moneda de Ecuador cuando usted no tiene moneda propia tiene un problema que si usted no tiene desarrollo y sus exportaciones no compensan a sus importaciones y sus importaciones son mayores a sus exportaciones usted siempre va sacando más dólares de los que entran entonces en un momento se queda sin moneda lo que querían algunos quieren algunos para la Argentina que es que no tengamos moneda propia que sea la moneda nuestra el dólar estadounidense otros quieren que sea el real brasileño son algunos de los economistas que usted por televisión bueno eso es un desastre eso directamente es un desastre es parte del desastre en el cual está cayendo nuestra querida hermana república del Ecuador que ojalá también allí se resuelva en forma pacífica y democrática este conflicto y con inteligencia y con soporte técnico allí hay una lucha tremenda de los pueblos originarios que evidentemente son los que están siendo sacrificados así que bueno si te parece Leandro para aliviar este monólogo enorme le vamos a mandar un tema musical y bueno y después seguimos aquí en la brújula bueno aquí seguimos en la brújula lamentablemente no nos hemos podido comunicar con nuestro amigo ángel este veremos veremos como suplimos esto de todas formas este me parece interesante esta nota también de un amigo periodista de la nación Jaime Rosenberg dice que Macri elevaría la confrontación y apuntaría a la corrupción K para el debate del domingo próximo en realidad él lo dijo ayer con lo cual desde el punto de vista de la jugada fue un error que cometió Macri porque ya anticipó que la estrategia de él es reservarse toda la batería de argumentos para el debate del domingo próximo que es el último debate anterior ya a las elecciones del 27 de octubre para tirarle con todo 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 lo que me parece que no ha medido Macri es que ya le dijeron todo ya dijeron todo Bullrich Esteban Bullrich le dice a Alberto Fernández se olvidó que estuvo en el gobierno más corrupto eso de gobierno más corrupto discutible personalmente si tengo convicción de que ha habido corrupción en el gobierno anterior y tengo convicción de que hay corrupción en el actual gobierno y tengo argumentos de sobra para decirlo no lo digo por decir ni es que me guste decirlo simplemente digo que bueno no tiene autoridad moral este gobierno para hablar de ese tema pero ese tema ha sido bastardeado hasta el infinito entonces me parece que si el gobierno piensa dar vuelta a la elección sobre la base de decir que el gobierno anterior fue un gobierno corrupto eso me parece que es un que bueno lo que había para decir se dijo lo que había para escuchar se escuchó los efectos que tuvieron ya lo tuvieron y algo pasa cosa que no hace el gobierno algo pasa que de todas maneras la mayoría de los electores argentinos van a votar por el gobierno de los Fernández eso es lo que se tendría que preguntar Macri pero bueno acá mi amigo que por ahí en algún momento también lo sacamos Jaime Rosenberg periodista muy interesante bueno dice justamente esto quiere decir que bueno ya no habrá sorpresas seguramente los equipos de Alberto Fernández estarán preparándose para una respuesta al respecto que seguramente será una suerte de ole diciendo que bueno que ha habido persecución que ha habido prisiones preventivas que se han ejercido esas prisiones preventivas en exceso simplemente para satisfacer la voluntad del poder ejecutivo nacional que el gobierno es el que ha armado esas persecuciones etcétera etcétera y con esos argumentos supongo yo los equipos sin meterse tampoco en la cuestión de fondo van a tener el domingo que viene otros 13 minutos cada uno de los participantes y bueno van a tratar de jugarse el resto porque evidentemente como quedó ayer no se movió nada y si no se mueve nada el 27 las cosas están total y absolutamente jugadas bueno en otro ámbito de cosas digamos que esta semana va a aparecer el tema de la inflación la inflación del mes pasado del mes de septiembre y el presidente del banco central nos da una gran noticia que en octubre va a bajar un poco la inflación respecto de septiembre la verdad es de esto tendría que haber tomado nota Macri la verdad es que en septiembre se produjo la misma tasa de inflación que el gobierno nos había prometido durante el año 2016 para el año 2019 quiere decir que ellos habían anunciado que la inflación que era del 25 o 30% anual heredada del anterior gobierno iba a descender paulatinamente hasta que en el 2019 fuera del 5% y fue más del 5% nada más que en el mes de septiembre de manera que si en octubre baja al 4% es una monstruosidad exactamente igual y la inflación afecta directamente a la capacidad de consumo de la inmensa mayoría de los argentinos que tiene ingresos fijos el comerciante con todo tiene más defensas ¿tenemos una llamada? ¡ay! ángel buen día buen día ¿cómo te va Mario? bien bien solo que venimos un poco atrasados ángel porque estaba amanejando y ahora paré para hacer el reportaje bueno bárbaro en principio gracias y un gustazo no lo vamos a hacer en la extensión que yo tenía previsto pero de todas maneras de todas maneras vamos a tratar de postergar a otros invitados que tengo pero la idea era que empezáramos exactamente a la una ¿querés que te llame en otro momento? no en otro momento lo vamos a seguir bueno pero ahora vamos a empezar bien bueno yo ya te presenté así que la gente que nos está escuchando sabe quién sos yo te iba a hacer algunas preguntas que las voy a dejar de lado que tienen que ver con la historia y te voy a preguntar directamente por algo que ustedes están impulsando que es el plan naval argentino ¿por qué no nos comentás algo sobre este tema? el plan naval argentino es la flota que necesita la argentina para ejercer su derecho soberano a reservar carga todos los países del mundo tienen derecho a transportar en sus propios buques la mitad de lo que entra y la mitad de lo que sale de los buques de los países claro entonces eso en buques son más de 115 graneleros de entre 65 y 85 mil toneladas de porte bruto unos 15 portacontenedores y casi 40 petroleros eso significa que durante 35 años la industria naval argentina para satisfacer esa demanda propia de buques tendría que estar entregando 5 grandes buques por año eso es una enormidad de trabajo que ni siquiera el astillero río santiago puede cumplir por lo tanto si sale la ley de reserva de carga si sale la ley del fodín esta va a ser la cartera de trabajo para la industria naval argentina dicho esto es muy importante darse cuenta que lo único que tiene que estar cerca del agua es el astillero porque es la industria terminal donde se arma el barco pero no necesariamente los naval partistas tienen que estar pegados al agua por lo tanto todo el conurbano bonaerense hasta Mendoza yo he comprado materiales hasta en Mendoza todos pueden participar del esfuerzo industrial de proveer a la flota mercante argentina entonces el astillero sería la industria terminal que arma el buque y todos los demás fundamentalmente pequeña y mediana empresa serían los proveedores de insumos los proveedores de equipos los proveedores de materiales que el astillero necesita en proporción del buque solamente el 40% del barco es posible hacerlo en el astillero el 70% del barco tiene que ser comprado tiene que ser abastecido por industrias que están afuera de los astilleros entonces como sucede con la automotriz como sucede con la industria de blanco de los calefones de las cocinas la mayor parte del trabajo está afuera de la industria terminal y no adentro claro ustedes al mismo tiempo le darían apoyo para que tecnológicamente los naval partistas es decir esas industrias dispersas a lo largo y ancho del país tuvieran la calidad tecnológica como para brindarles el material adecuado claro pero la la situación ahora es mucho mejor de lo que fue al inicio de la industria naval el astillero nace como astillero integrado esto significaba que tanto tenía que hacer el timón de 10 toneladas como una válvula globo que es una canilla es una canilla de agua corriente de media pulgada con el tiempo fue desarrollando proveedores esto ya no fue necesario entonces la pequeña y mediana empresa se hizo cargo de todo lo chiquito y el astillero retuvo para sí solamente lo que es mayúsculo lo que es gigante entonces en ese en esa tarea fundacional en esa tarea pionera desarrolló toda una pequeña y mediana empresa navalpartista y desarrolló también otros astilleros que lo ayudaran en el esfuerzo de proveer a la a la marina mercante pero como esta historia ya sucedió en este siglo 21 ya tenemos toda esa experiencia a favor el astillero lo puede hacer mucho mejor y lo puede hacer mucho más rápido que en los años iniciales entonces en nuestro plan de gobierno para el astillero lo que nosotros vemos es que rápidamente hay que saturar los 3.000 puestos de trabajo que tenemos hoy paralizados porque este gobierno lo paralizó y tratar de crecer con trabajo propio pero para poder crecer con trabajo propio tenemos que tener pequeña y mediana empresa que nos asista en el esfuerzo de crecer para eso vamos a tener que sobredimensionar más allá de lo que el propio astillero necesita vamos a tener que sobredimensionar técnica para hacer dirección de obra fuera de la planta del astillero Río Santiago en otros astilleros o en la pequeña y mediana empresa vamos a tener que sobredimensionar el área de garantía de calidad para poder garantizar el trabajo que se hace adentro del astillero pero también todo el trabajo que se hace afuera en la pequeña y mediana empresa o en los astilleros colegas del nuestro y también vamos a tener que sobredimensionar lo que es la escuelita técnica la escuela de especialidades la escuela de artes y oficios porque vamos a tener que capacitar la gente que se va a desempeñar adentro del astillero y también vamos a tener que capacitar la mano de obra que va a tener trabajo en una pequeña y mediana empresa en una cooperativa o en otro astillero que se esté desarrollando o se esté creando en ese entonces entonces esa etapa fundacional que el astillero cumplió de forma pionera en la década del 40 y del 50 es mucho más fácil hacerla ahora porque tenemos toda esa experiencia ahí ese antecedente y además la podemos hacer mucho mejor porque bueno los errores que se cometieron obviamente no los vamos a repetir se va a hacer más rápido y se va a hacer mejor Ángel yo estoy totalmente seguro de que gente que nos están escuchando se ponen muy contentas con esta información que vos das al tiempo que se deben estar preguntando y cómo se financia Ángel esto cómo se pone en marcha esta industria si el país hoy está con restricciones presupuestarias bueno el país está con restricciones presupuestarias porque la política no se da la tarea que se tiene que dar de cobrar el impuesto a los que más ganan los que más ganan en el caso de la industria naval son las empresas navieras las empresas navieras por un viaje por un viaje a China están teniendo entre el 30 y el 35% de rentabilidad en general el capitalismo se desarrolla con un 33% de gastos un 33% de impuestos y un 33% de ganancia capitalista y acumulación entonces las empresas navieras son las que permiten comprar en origen cuando uno tiene que importar algo o vender en destino cuando es posible vender algo eso implica un valor agregado que en el caso de la Argentina está en el orden de los 7.000 millones de dólares por año total la mitad de eso tendríamos que hacerla nosotros y eso es una facturación de 3.500 millones de dólares por año de los cuales este un tercio es ganancia entonces cualquier empresa naviera que se desarrolle más o menos razonablemente puede solventar sus gastos puede expandirse puede crecer diversificarse hace lo que le da la gana como eso ahora está en manos extranjeras nosotros lo que hacemos es cobrar un 2% de impuesto al flete en total lo que sería un 2% sobre los 7.000 millones de dólares eso hace una caja de 140 millones de dólares año de piso pero como cuando el buque se construye y sale a navegar empieza a pagar la parte de crédito que también se le dio esos 140 millones de dólares por año es la mínima la máxima es cuando se ameseta en 350 millones de dólares por año es decir prácticamente un millón de dólares por día sea este hábil o feriado eso alcanza y sobra para lo que estoy diciendo alcanza y sobra para lo que estoy diciendo alcanza para pagarle a todos los astilleros y a todos los proveedores y además lo que está haciendo falta en la Argentina es precisamente lo que nosotros somos capaces de dar nosotros no necesitamos en este momento gente que venga a trabajar en computadora gente que venga a trabajar en tableros en oficinas lo que necesitamos es gente de abajo gente humilde y podemos llegar a sacar un anuncio que diga astillero río santiago convoca trabajador mayor de edad sin experiencia previa sin oficio con primaria incompleta y ofrece capacitación laboral en fábrica ofrece trabajo en blanco con aporte jubilatorio ofrece indumentaria de trabajo comedor en fábrica y ofrece finalizar la escuela primaria en la misma escuela donde se va a capacitar en el oficio entonces es una respuesta contundente digna de bastante buen poder adquisitivo estamos en el orden de los mil dólares promedio de sueldo en este momento y en época de bonanza hemos llegado a tener dos mil dólares de promedio salarial en el astillero y en las empresas que nos asistían para gente que no sabe qué hacer con su vida para gente que ha quedado prácticamente afuera del mundo entonces ser desocupado ser mayor de edad no tener ningún oficio tener la primaria incompleta no es condición para que nosotros descartemos a esa persona al contrario esos son los que más van a amar su oficio y son los que más van a querer a su máquina herramienta y son los que más van a querer a su trabajo que es el que les permite llevar el pan a la mesa así es ahora te hago una pregunta que también se deben estar haciendo nuestros oyentes siendo que ustedes la tienen estudiada vos sos ingeniero y te acompañan un montón de ingenieros de técnicos de gente muy capacitada con mucha experiencia ¿por qué esto no se ha puesto en funciones ya hace tiempo dado que el proyecto realmente es ambicioso es estratégico es tan importante para la generación de empleo en la Argentina y por qué habría que estar esperanzado en que la nueva gestión sí podría implementar este proyecto porque en el pasado acomodaron el traste y se pusieron a vegetar entraron lo que en ingeniería se llama el CRIP la fluencia lenta y con el pasar del tiempo los cuerpos adquirían la forma de un ánfora etrusca más bien culona y se acomodaron a eso y mientras no había crisis o conflicto no hacían nada y mientras tanto los avances de los liberales eran para siempre el daño era permanente y la mejoría de la progresía era humo que cuando los liberales estornudaban se desvanecían como se desvaneció entonces hay que ampliar un poco la mirada y ver enemigos principales en todo esto y enemigos secundarios bueno enemigos secundarios puede ser un contendiente electoral ahora hay un enemigo principal atrás de los contendientes electorales que es el que los envían nuestra contra nadie puede pensar en su sano juicio que le van a dar los miles y miles de millones de dólares que le dieron al tarambana que nos gobierna porque confían en su buena fe y confían en su capacidad no es parte de una herramienta de dominación el endeudamiento externo así es cuando vino la ola de privatizaciones de Menem Menem era muchas cosas pero no se lo puede tildar fácilmente de honesto y tampoco de inteligente sin embargo supuestas inversiones venían y se apropiaron de un montón de empresas que hoy nos están reventando a tarifazos y la segunda etapa del menemismo la cumple Macri reventando a la pequeña y mediana empresa de la misma forma que Menem en su primera etapa imperial reventó a la gran empresa estatal muchos nos dicen a nosotros que bueno pero eso son pensamientos de izquierda no son pensamientos argentinos bueno pero ustedes se dicen argentinos no somos argentinos porque somos anteriores a Carlos Marx Carlos Marx nace en 1818 y el estado empresario argentino nace en 1810 de la mano de Mariano Moreno cuando manda construir porque nadie nos iba a dar las armas que necesitábamos para liberarnos manda construir fábricas de pólvora de fusiles y de armas en Buenos Aires en Córdoba y en Tucumán entonces en 1810 ocho años antes de que Carlos Marx naciera ya había en la Argentina conciencia del estado empresario que es nuestra forma la forma argentina de propiedad social de los medios de producción junto al movimiento cooperativo junto a otras expresiones no tan radicalizadas digamos pero nosotros siempre defendimos el astillero como una propiedad social de un medio de producción nunca el trabajador del astillero consideró o nunca debió considerar que era el dueño del astillero sino que era su custodio el astillero es de todos los argentinos como de todos los argentinos es YPF ferrocarriles aerolíneas la comisión nacional de energía atómica y todo lo que sea de propiedad estatal y los trabajadores que tienen la buena fortuna que tienen el privilegio de desempeñarse en esos puestos de trabajo deben actuar como custodios del bien común y no volverse digamos aristócratas el estatio como diría Lenin por ejemplo te atengo a hacer la última y te agradezco muchísimo y otro día vamos a ver cómo arreglamos para que por ahí te vengas al programa y charlemos porque me quedan un montón de preguntas por hacerte te quiero hacer última porque pienso que hay oyentes que también pueden estar esperando el producto que saldría del astillero es decir el buque que saldría de allí el barco que sale de allí es competitivo es decir sale a un precio razonable y de una calidad internacional razonable nosotros somos en plazos decididamente malos pero podemos mejorar en precio somos razonables ahora en calidad en una época llegamos a ser los mejores del mundo mira llegamos a fabricar los mejores motores del mundo mejores que los que fabricaban los suizos tan buenos eran tan buenos éramos que en un momento nos mandamos una macana con una bancada para que la gente se dé cuenta la bancada del motor la parte de abajo de los cojinetes del motor pesa 42.000 kilos esa sola pieza pesa 42.000 kilos entonces nos habíamos mandado una macana y yo estaba tratando de corregirla y fracasé en la intención de corregirla con el método que estaba empleando ahora el método que estaba intentando aplicar que finalmente fracasó me esforcé tanto pero tanto 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 insistí de manera tan feroz sobre sobre la adversidad que me gané una felicitación internacional de Sultzer por el brillante fracaso porque así nos así nos tienen ellos catalogados a los del astillero Río Santiago tipos que son capaces que cometen errores que se recuperan de sus errores pero que son terriblemente obstinados en llevar la cosa hasta el final en agotar hasta la última instancia y por eso a pesar de haber fracasado en el intento después tuve otro método y finalmente tuve éxito pero los tipos me mandaron una felicitación y un reconocimiento internacional por la tenacidad y lo riguroso que había sido yo intentando corregir lo que finalmente no pude pero bueno hasta por los fracasos tenemos buena fama muy bien los plazos se pueden mejorar los precios siempre fueron razonables y pueden seguir siéndolo y la calidad ahora está puesta en discusión más por inactividad que por otra cosa pero yo creo que poniéndonos las pilas en cuestión de seis meses un poco antes también volvemos a estar en las primeras páginas de la calidad del mundo bueno ángel te agradezco muchísimo creo que venís mañana por morón y te voy a ir a visitar decinos dónde vas a estar mañana la verdad que no sé muy bien todavía sé que voy a estar en morón a las siete de la tarde pero la dirección todavía no la tengo bueno cuando la tenga cuando la tenga si la tengo que me la den y mañana lo anuncio también te paso me enteren a mí también es claro bueno ángel te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por haber participado de este programa el cariño de siempre mario muchísimas gracias a vos y un beso a toda la familia y a todos los compañeros que andan por ahí bueno muchísimas gracias igual para vos ángel hasta luego bueno un ingeniero que es un lujo para la argentina que tendría que estar todos los días en la televisión porque es de una capacidad extraordinaria y creo que tenemos tenemos en línea al doctor guido galmarini a quien le pedimos mil disculpas guido como te va como andan mario bien entramos tarde con ángel y te pido mil disculpas guido no no hay problema no hay problema bueno este la gran pregunta guido es pucha los jubilados cada vez ganan menos con la misma jubilación cuando se corrige esto cuando se actualiza que perspectivas tienen dado que realmente hoy sobrevivir con esta corrida de los estampida de los precios se hace sumamente duro verdad exacto si yo como te comenté un poquito el lunes pasado es un tema muy complejo el tema de los jubilados porque nunca alcanzan el haber que les corresponde para poder llegar a la a la a la inflación mensual estipada estimulada que todo el tiempo todo el tiempo los jubilados están atrás de eso y es son los que más lo sufren no como te comenté el lunes pasado en septiembre se les dio un adicional de 900 pesos en el cual pasó a de 12.900 que vienen cobrando a 13.800 el haber previsional lo que lo que lo que pasa es que comúnmente como todos los beneficios tienen un un una negatividad en el sentido de la norma porque porque establecen eso pero estableceron este monto 900 pesos por el solo hecho de poder llegar a a cumplir con lo que establece en algún momento una resolución del consejo de empleo en el cual había que eh si o si establecerse eh o superar el 82% del eh del salario mínimo vital y móvil claro entonces eso les le funcionó para eso pero sin embargo los jubilados este mes van a volver a sentir este este esta cuestión inflacionaria ¿por qué? porque los aumentos que se plantearon en principio de año eh terminan estableciendo para octubre el aumento de 16.800 pesos eh como salario eh como mínimo de una jubilación ¿no? eh las pensiones no las tomamos en cuenta porque las pensiones son del 80% de lo que es el el haber mínimo entonces es diferente el monto pero bueno con esto que en octubre tendrían que llegar a los 16.000 eh están superando esta cláusula gatillo del 82% del haber salario mínimo vital y móvil el problema es que eh no cumplen eh realmente con con la inflación que se está esperando ¿no? claro aparte del salario mínimo vital y móvil no es tal porque el salario mínimo vital y móvil por el que trabajó el doctor Alfredo Palacios eh era un salario que le permitía al trabajador eh no solo la manutención es decir la comida sino mantener a la familia tener también espacio para la recreación etcétera etcétera esto se discutió en la década del 60 y hoy el salario mínimo ¿en cuánto está Guido? y hoy está en en 12.900 pesos está eh y esto digamos que no no es no 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 realmente todos sabemos la época que estamos viviendo y esto no no se puede hacer nada con eso todo el tiempo uno está hablando con la gente y está muy afectado con con esto más que nada los los la gente de tercera edad que es lo que estamos hablando lo sufre todo el tiempo con la baja de los medicamentos lo sufre con un montón de recortes que realmente le están haciendo y en época de crisis es una de los de los que lo más lo sufren ¿no? claro el tema de los medicamentos esta propuesta que ha hecho Alberto Fernández de que podrían entregar eh gratis los medicamentos a los jubilados ¿cómo la estás viendo? yo creo que es una buena propuesta pero como todas las propuestas eh en teoría son buenas pero hay que ver en la práctica cómo se realizan ¿no? porque a la hora de gestionar ahí es el tema que uno tiene que que ver cómo lo van a hacer pero si si la propuesta está y las intenciones están yo yo comparto todo lo que sea beneficio para la para la la gente que más lo sufre y en este caso los jubilados eh así que esperemos vamos a ver cómo qué pasa después de las elecciones ¿no? pero esperemos a ver que si se llega a dar sería una muy buena propuesta porque es uno de los de los de lo que más sufren los jubilados a la hora de ir a hacer las compras son los medicamentos y todos lo sabemos eh además de la de la comida y y un montón de gastos fijos que tienen los medicamentos es clave en la economía eh de los jubilados ¿no? Claro ahora la última que te hago quiere decir que ahora después de este de de reacomodarse en octubre los jubilados tienen que esperar hasta una nueva actualización en marzo del año que viene exactamente hay una nueva actualización eh vamos a ver si capaz con otro nuevo gobierno con este mismo gobierno si si vuelve a ganar o no vamos a ver si llegan a plantear algún eh alguna resolución nueva ¿no? pero en principio tendrían que esperar hasta marzo con un con una verde de 16.000 pesos como mínimo y una pensión del 80% de eso estamos hablando de 14.000 pesos eh creo que es muy difícil sobrevivir con esos con esos montos ¿no? Muy muy difícil bueno Guido este la vamos a seguir no sé si tenés algo más para contarnos si no la seguimos el lunes que viene más que nada es un tema es un tema interesante eh el que quizás se pregunta que las deje en la radio después cualquier cosa el lunes que viene las volvemos a contestar si hay alguna duda en particular eh pero hay que tener en cuenta que esto es nada más para un millón y medio de todos los jubilados que existen ¿no? porque este millón y medio es el que le afecta los los montos eh de los salarios mínimos y los cuales los cuales los haberes mínimos empiezan a aumentar ¿no? pero el escalafón digamos de todas las jubilaciones eh va empeorando a la vez que van van subiendo los los haberes pero es un tema más complejo y si hay alguna duda en particular alguno que nos llame lo contestamos bien eh esto tiene mucha relación con lo de las cajas previsionales que estaría bueno el lunes que viene poder comentar un poquito de eso porque es es un tema muy interesante el tema de las cajas previsionales eh de profesionales que se están que se están pasando a la ANSES ¿no? Ajá bueno si lo tratamos el lunes que viene y con junto con alguna pregunta que ya me llegó pero que no la tengo a mano y por eso no te quiero tampoco entretener pero que seguramente la te la planteo el lunes que viene te agradezco muchísimo no gracias a vos Mario por el espacio bueno espero que ayudemos un poco con con este espacio para que la gente entiende este tema que es tan tan complicado como es la reforma previsional y las temas las cuestiones previsionales y cualquier cosa estamos hablando nos vamos en contacto y el lunes que viene hablamos dale te agradezco por el espacio un saludo para toda la gente que está escuchando bárbaro perfecto fuerte abrazo hasta luego Mario hasta luego hoy hemos hablado con el doctor Diego Almarini las consultas que me han llegado y que no todas las he transmitido porque no las tengo a mano eh este pero cuando acá es un tema de interés es decir el jubilado tiene que tener interés en cobrar lo que corresponde y en algún caso que pueda entrar en algún tipo de duda bueno la vamos a tratar de evacuar a través de un un verdadero profesional bueno este aquí arreglándonos sin los colaboradores de siempre con mi amigo viajando por Europa hemos hablado ayer este la está pasando muy bien eh y y bueno y creo que hemos estamos cerrando un programa con con temas también sumamente interesantes el tema del astillero Río Santiago para mí es eh absolutamente estratégico para la Argentina voy a tratar de que el ingeniero Ángel Cadeli un día venga aquí estemos dos horas hablando eh y les puedo decir que es un hombre de valores extraordinarios eh miren que conozco gente en la vida argentina y creo que es un capital humano extraordinario para la Argentina para la posibilidad de su reindustrialización para volver a tomar las industrias que son estratégicas para el desarrollo aquellas industrias que generan soberanía que generan trabajo que generan riqueza que posibilitan que la Argentina crezca que vaya superando el volumen de sus exportaciones el país va a necesitar en adelante exportar cada vez más eh piensen ustedes que un país chiquito como Corea del Sur exporta 10 veces más que la Argentina si nosotros rondamos los 80 mil millones de dólares ellos exportan 800 mil millones de dólares y Argentina quizás eh como dijo ayer Roberto Lavagna creciendo un 4% por año eh y quizás un 5 o un 6% por año las exportaciones cada vez tenga más demanda de fletes y si esos fletes los podemos hacer a través de una bandera nacional eh lo que estamos haciendo es generando riqueza para la Argentina uno de los dramas que tenemos por los cuales el país no sale delante es porque somos un país saqueado saqueado a veces en forma ilegal y a veces en forma legal pero somos un país saqueado la pobreza no es el producto de que el país sea pobre la pobreza es el producto del saqueo sistemático recuperar recursos para los argentinos recuperar trabajo creación de riqueza conocimientos desenvolvimiento tecnológico crecimiento educativo eh son todas partes de un modelo cuando ayer escuchaba el debate y con esto ya me voy despidiendo creo que viene a continuación Amaneceres Turismo eh eh con Martín Gutiérrez así que quédense en Radio La Luna M1140 que viene Amaneceres Turismo con Martín Gutiérrez un modelo de país no está compartimentado usted cuando quiere comprarse un coche no va a una gomería compra cuatro ruedas después va a una casa de carrocerías y compra una carrocería después va a una casa de motores y compra un motor no, no es así porque eso termina siendo un cachivache que termina siendo Frankenstein lo que usted necesita es una armonía entre las partes por lo tanto lo que se necesita es un proyecto de país cuando usted tiene un proyecto de país que sabe cómo va a desarrollarse entonces ahí puede definir qué sistema educativo quiere porque ese sistema educativo va a estar directamente vinculado al conocimiento el conocimiento es el desarrollo científico la ciencia la va a poner en práctica eso es la técnica es la tecnología la tecnología la va a pasar a la producción la producción es la creación de bienes y servicios la creación de bienes y servicios reclama de mano de obra capacitada y es un entonces se va articulando todo un sistema que es lo que nos está faltando a la Argentina es decir somos una suma de fragmentos en la Argentina es como tener en la selección 11 jugadores buenos pero que no se arman como equipo nosotros somos una serie de fragmentos esos fragmentos al no articularse se descomponen se degradan y entran en la situación de fracaso y decadencia en la que nos encontramos se puede salir de esto si se puede salir con proyecto de país una de las personas que expresan un proyecto de país es con quien hemos hablado hace unos momentos Ángel Cadelli por eso me parece que este reconocimiento hacia su figura porque deberíamos ser muchos muchísimos los que impulsemos un nuevo modelo de país un modelo de país siglo XXI ¿para qué? para que en él quepan todos los argentinos y todas las mujeres y varones de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino porque 45 millones somos pocos y es inaceptable que tengamos 16 millones en la pobreza niveles de desocupación del 11% cuando en realidad lo que debería estar ocurriendo en la Argentina es que nos estarían faltando mano de obra bueno cierro aquí cierro aquí quedamos en encontrarnos mañana a las 12 y mañana vamos a hablar de ese tema tan paradigmático que se llama Venezuela y vamos a hablarlo con un venezolano que conoce mucho y usted lo va a escuchar después usted sacará sus propias conclusiones pero vamos a meternos en aquello de lo que parece que todo el mundo le saca el cuerpo ¿eh? ¿por qué? porque hay alguien muy grandote que dice eso es una dictadura bueno vamos a preguntar si eso es o no una dictadura qué es lo que está pasando en Venezuela ¿eh? cuál es la mirada otra mirada posible y después cada uno tendrá la propia y sacará sus propias conclusiones aquí estamos en la brújula para encender una linterna y ponerla sobre temas candentes de los cuales otros quieren hablar parcialmente nosotros queremos echar luz para saber cuál es la verdad bueno nos encontramos mañana chau